Bueno, a favor del ayuntamiento, te voy a decir que la recogen todos los días. Pero, lamentablemente, las personas que son vivas en las zonas circundantes, todos los días vienen, se paran camionetas, vehículos privados y tiran la basura. Hace un par de días tenemos unos camiones de una empresa que viene a depositar la basura en esa calle y hoy, cuando hicimos las denuncias, llamamos a los medios, se le puso una denuncia en el ayuntamiento, nos informa que es un transfer, ellos hacen y tiran la basura ahí durante un rato y luego la recogen porque los camiones grandes no pueden entrar al área donde se está botando la basura. Pero, de todas formas, el área se mantiene siempre sucia, hay cerdos, van a encontrar con cerdos, burones, ratas, caballos, vacas, comiendo la basura. Entonces, eso es lo que trae al sector, es básicamente plagas, suciedad, mal olor y enfermedades. Por lo general, el que es residente de Corea del Arroyo no tira basura allá afuera. Cada residencial tiene, por ejemplo, como podrás ver, tenemos dos depósitos de basura habilitados en este. Cada residencial tiene el suyo. Que aparezca algún otro desaprensivo, es lógico. Hay muchas ovejas, siempre aparecen los otros negros. Hay algunas que incluso están tirando basura dentro del área verde del residencial, ya se han recogido y se les ha llamado la atención y estamos tratando de que eso no pase otra vez. Estamos tratando de reeducar a algunos vecinos que creen que, como es un área verde, pueden tirar basura. El ayuntamiento hace un buen trabajo, la recoge todos los días. Pero hay una empresa que incluso yo les escribí a la empresa, no me han conquistado. Se llama Cesta, no recuerdo el nombre. Lo tengo ahí dentro en la oficina. Pero ellos vienen con camioncitos, un volteo, voltean la basura y luego entonces viene el ayuntamiento otra vez con unos gredas, los transfieren en los camiones y se los llevan. Pero mientras tanto los cerdos, los perros, los hurones, los ratones, se envían. Si te paras allí podrás ver que hay cerdos en el camino y hay vacas también. Esto es el campo, esto es el borde de la ciudad y el campo.